Yaris Grooming Si usted está buscando opciones cuando se trata de la preparación de su mascota, en Yaris Grooming tenemos la solución. Proveemos servicios de baño, recorte de uñas y corte de pelo. Además, ofrecemos una solución conveniente al mantener una instalación limpia, segura y de alta calidad. Venga con nosotros para ayudarle. Nuestro personal amable y profesional tendrá mucho cuidado de las necesidades de aseo de su mascota. Ubicados en Caguas, con teléfono 787-314-379. ¡Gracias!